Después de que no se diera una respuesta concreta sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio como entrenador de la selección mexicana, la posibilidad de que llegue un nuevo técnico toma más fuerza. ¿Qué es Ricardo Ferretti? Hay una conferencia de prensa con tigres barra arroba tigres oficial para el, Tuca, Ferretti. Solo hay una manera de que se pueda vislumbrar como técnico de la selección mexicana y es que los tigres de la UANL lo destituyan de su cargo, porque tiene tres años más de contrato con el conjunto felino. ¿Qué es Ricardo Ferretti? Suena fuerte como uno de los principales candidatos, sin embargo el timonel de los universitarios siempre sabe cómo salir del paso y así se manifestó cuando le cuestionaron sobre dicha situación. Ricardo, Tuca, Ferretti durante una conferencia de prensa en su fugaz paso por la selección mexicana, ya media, si tigres me despide lo tendría a lo mejor alguna oportunidad de ir a otro equipo y si me necesitaran sería algo de platicar. Tengo tres años de contrato y estoy acostumbrado a cumplir mi palabra y mis contratos, naturalmente que en el fútbol muchas cosas pueden pasar, reveló el famoso Tuca. En esta nota, fútbol selección mexicana Ricardo, el Tuca, Ferretti nominado como técnico.